Si estás presentando pérdida de cabello producto al estrés, al posparto, a las pelucas que llevan pegamento, también a las trenzas que se colocan demasiado ajustadas desde la parte de adelante y provocan una tensión y esa tensión forma claros en tu cuero cabelludo, te tengo un producto que es muy bueno. Pero también si presentas problema de pérdida por químicos dañinos, que es donde me encuentro yo, o para los hombres que tienen en los vellitos no les sale completo en la barba y presentan unos huequitos porque no está tupido esos vellitos, bueno, aquí te tengo una de esas soluciones que es el producto estrella. Tiene muchos ingredientes que son milagrosos, sí, porque contiene la moringa. Es libre de sulfato, de parabeno, de crueldad animal. Entonces en los ingredientes está elaborado con agua destilada de pepino, extracto de aloe, jugo natural de aloe vera, aceite de menta, que es el aroma que se le siente, aceite de coco natural, aceite de semillas de berro, aceite de semillas de uva, de aguacate, romero, vitamina C encapsulado, en fin. Este producto realmente es un todo incluido. Esa es una de las palabritas que yo utilizo cuando veo un producto maravilloso con todos esos ingredientes y digo que sí, vale la pena. Este producto ustedes lo pueden aplicar porque en las instrucciones lo dicen dos veces en el día. Solamente van a necesitar un algodoncito o un pañito, en este caso tengo un algodoncito y justo donde ustedes hayan tenido la aplicación del producto, ahí van a pasar, van a limpiar. Así, retiran lo que está mojadito. No es necesario tener que acudir a lavar el cabello para aplicar el producto porque son dos veces en el día. Para nada, solamente vas a limpiar, como dicen las instrucciones, justo en el lugar específico. Un algodoncito o un pañito que esté mojadito y retiran la suciedad que tengan en esa parte y lo aplican. He aprendido desde el momento en el que me quemaron mi cabello, porque sí, me lo quemaron, pero eso es en otro video, yo no voy a estar profundizando en este. He aprendido desde entonces a cuidarlo, a ser tan metal y como es mi cabello natural, con esos rizos. Así que he empezado a averiguar qué producto sería beneficioso para mí. En todo este tiempo, que han sido varios meses, he encontrado un producto que es un estimulador. Pues a veces nuestro cabello tiene el potencial de crecer, pero no tenemos cuál es ese que nos va a ayudar a impulsarlo. No encontramos, no sabemos cuál es o no nos acabamos de decidir. Sin embargo, en base a mi experiencia, yo les estoy realizando este video que espero que les sea de mucho provecho y que te vaya a funcionar también. Para aplicar el rejuvenecedor permanente, que es un estimulador de los folículos, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Así que ayúdenme a abrirlo y descubrir cuál es su fragancia. Que se siente que es a menta, es muy fresco, me gusta mucho. Y su textura, vamos a utilizar una cucharita o algo que ustedes tengan para no colocar los deditos dentro del producto y no contaminarlo. Así que me ayudo de una cucharita plástica y vamos a ver cuál es la textura que tiene. Por aquí, me gusta siempre hacer este tipo de prueba para que ustedes puedan ver específicamente cómo es. Tiene una fragancia menta, como les decía, pero es una menta fresca. Muy rico que está. No porque lo haya probado, pero sí se siente su aroma. Después de la decoloración fuerte que me hicieron, que fue un químico dañino desde mi raíz completo, el pelo completo, yo lo he largado. Entonces, no sé por qué razón no me está creciendo el cabello en esta parte y yo lo noto con ese claro. Quiero que ustedes vean un poquitico más de cerca cómo se encuentra esa parte. Y así voy a utilizar solo un poquito. Lo aplico y con los deditos acá le empiezo a dar bien suavecito un masaje. O también con el cepillito, que ya yo se los he mostrado en varias ocasiones, también lo pueden dar masajitos suavecito en formas circulares. También es bueno aplicarlo en la ceja. Y como les mencioné, en esos hombres que quieren tener más vellitos en la barba porque presentan claro, se lo pueden aplicar, recuerden, dos veces en el día. Mis cejas no son tatuadas, son pintadas. Yo misma me las pinto con este producto que es la henna. Entonces yo una vez a la semana o cada 10 días, dependiendo cuando ya la tengo ya muy clarita, me aplico esa henna porque tengo los cabellitos acá en la ceja muy claritos. Y no quiero tener que acudir a hacerme las cejas permanentes. Le tengo un poco de miedo a eso. Así que con este mismo producto voy a estar aplicándolo en la ceja. Y vamos a ir chequeando más seguido este producto a ver cuál es la mejoría. Así que estaré tomándome una fotito del antes para luego mostrarles el después. Les voy a leer una nota que hay en la página principal donde lo he comprado que se lo voy a estar dejando en la cajita de la descripción. Le voy a estar ahí colocando el link donde se encuentra toda la línea de estos productos que yo he estado probando porque si has visto en mi TikTok, te lo voy a dejar a ver por aquí arribita, en mi TikTok hice un video de cómo definir los rizos con el producto que se encuentra acá. Es una crema definidora para cabellos opacos, resecos porque mi cabello siempre tiene sed. Cuando yo leí las características y cómo es que un cabello tan deshidratado lo convierte así tan rápido con un brillo enorme, yo dije, ese producto, sí, 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 sí. Este producto tiene que ser mío. Entonces fíjense que ya lo he utilizado tanto que por aquí me está quedando ya casi nada. Les muestro. Tiene un olor tan rico, pero tan rico y también es milagroso. Esta línea me ha gustado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Así que se lo voy a estar dejando en la cajita de la descripción. También te invito a que pases por la página web donde está más explicadito todo. Porque puede ser que ahora tú estás escuchando todo lo que estoy diciendo, pero después se te olvida. Bueno, te invito a que pases a mi página web que se llama jmcosi.com No te preocupes que te la voy a estar dejando por aquí arribita. Y en esa página web que es un blog, ahí vamos a estar un poquitico más unidas porque te voy a explicar qué productos son los que yo he estado utilizando, los cuales yo le puedo recomendar claro, lo que me están funcionando a mí porque puede ser que lo que me funcione a mí a ti no te sea de provecho. Espero que no sea el caso, obvio está. Pero te invito a que revises el blog que te va a ayudar porque ahí te estoy minimizando toda esa búsqueda de pasar horas y horas y horas en el internet. Todo va a estar unidito en un solo punto. Un todo incluido. Ya sabes, me despido. Nos vemos como siempre en los próximos videitos y te quiero mucho, ama mucho tu cabello, darle mucho amor y cariño. Besito. Besito. Besito.